Bien, chicas, el día de hoy, el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, en realidad, vamos a tratar, voy a tratar en realidad de explicarles en varios aspectos, de tal manera que ustedes puedan sacar provecho de esta clase. No solamente ceñirme en algo específico, ¿no? Porque yo puedo venir y le digo, ¿sabes qué? Agarra tu botellita, coge, ponle esto, ponle lo otro, y ya, chicas. Adiós, nos vemos. No, yo quiero hablarles un poquito más, quiero transmitirles un poco más de mis conocimientos, listo, chicas, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, escríbanme un número uno, las que están con energía y ganas. A ver, ¿quiénes están? El número uno, y las dos que están alicaídas. Uno dice, Rosalba está uno, excelente, está con pilas. Carolina también, uno, excelente, chicas. Evelyn también, con ganas. Isaura también. Ustedes saben, chicas, que se puede decir las emociones, el estado anímico, ahí está la palabra, el estado anímico de cada persona varía durante el día, ¿no es cierto? O es que todo el día paramos nosotros, de repente, felices y contentas. O sí, hay alguien que está todo el día. Bueno, puede ser, ¿no? Quizás un día que sea festivo, qué sé yo, ¿no? Que de repente, pues, están con ganas. Pero no, el estado anímico varía, es fluctuante. Incluso varía tanto en el transcurso del día como en nuestro tiempo, en nuestros meses, ¿no? Nosotros somos mujeres y tenemos un ciclo hormonal, ¿ok? Entonces, va a haber días en que, especialmente en el periodo de la ovulación, quizás por ahí, que tengamos días un poquito más complicados, ¿no? Que a veces no queremos, hasta de la moja que se nos para, estamos renegando, ¿no? La mente influye mucho, influye mucho en nuestra condición anímica, ¿no? Social y todo ello. Perfecto, chicas. Entonces, bueno, voy a compartirles una pantalla. Bien, entonces, sí se ve, ¿no? Perfecto. Bien, chicas, antes de empezar a hacer nuestro spray energizante, quiero hacerle un preámbulo, un poquito, para que ustedes sepan. De hecho, este tema se va a ver en el taller de mañana que tenemos, pero yo quiero mostrarles un poco más de información. El uso de hierbas, frutas, en este caso nosotros, por ejemplo, vamos a usar, ya van a ver que vamos a usar ciertas frutas para nuestro propósito. El uso de hierbas y frutos, ¿no? Semillas, resinas, se vienen practicando desde hace, hace muchos años atrás, y eso no es ninguna novedad. Las hierbas, por ejemplo, como el romero, ¿no? Que es muy ancestral y que hasta ahora lo usamos por su infinidad de propiedades que tiene, ¿no? Nosotros lo usamos, por ejemplo, ¿en qué chicas? Hacemos, ¿qué hacemos con el romero? Hacemos champús, ¿no? Hacemos tónicos capilares, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el romero, pues, está asociado con ese beneficio, ¿no? De estimular el folículo piloso, ¿no? Y por ende, el crecimiento del cabello, ¿no? Engrosamiento del cabello, incluso también tiene propiedades de oscurecer el cabello, ¿no? Mantener el cabello negrito. ¿Cuántas ustedes han hecho su champú de romero para cabello negro? A nivel, se podría decir, medicinal, ¿no? Pero el romero, por ejemplo, también se trabajó mucho en la parte espiritual. O sea, no solamente lo utilizaban como fines benéficos para la salud, sino también para rituales, ¿no? Para protección. El romero lo asociaba mucho con lo que era la protección, ¿no? Quitar la mala energía. Y no solamente el romero, sino estamos hablando de una infinidad de hierbas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la ruda, ¿no? Habían plantas, por ejemplo, el albahaca, etcétera, etcétera, que lo utilizaban con fines espirituales, ¿no? Con fines rituales. Y también lo usaban con fines medicinales, ¿no? Lo que debemos nosotros conocer bien, si es que nos dedicamos también a la parte herbolaria, a la parte, ¿no? De hierba, ¿no? Conocer lo posible en todos sus aspectos. ¿Listo? Hasta aquí, chicas, ¿todo bien? Entonces, como les decía, pues, nuestras plantitas hermosas, nuestras hierbitas que nos dan la naturaleza. Dios nos creó y también nos creó con muchos seres vivos muy buenos a nuestro lado, ¿no? Estoy hablando de la diversidad de plantas y hierbas que tendemos a nuestro alrededor. Tenemos una infinidad de hierbas que podemos nosotros aprovechar. A veces no sabemos en realidad aprovechar todo, ¿no? O sea, aprovechamos quizás plantas que más conocemos, las que tenemos accesibilidad, pero hay muchas hierbas que a veces no tenemos acceso, ¿no? Y son muy buenas. E incluso hay otras, por ejemplo, que a veces ni siquiera se conocen muy bien sus beneficios. No se ha hecho un estudio, ¿no? Entonces, ahí está para nosotros poder conocer un poco más. ¿Listo? Es una bendición realmente tenerlos, ¿no? Entonces, hay que saber aprovecharlos, obviamente, con propósitos buenos, obviamente, ¿no? ¿Listo? Entonces, como les decía, plantas o hierbas como la ruda, el romero, la salia, la albahaca, el cualito, eso es entre unas nada más porque en realidad hay una infinidad de hierbas especiales que se utilizaba con fines, te podría decir, rituales, ¿no? Para poder proteger su campo, ¿no? Protegerse de repente en esa época, yo les estoy hablando de muchos años atrás, además, pues ellos también creían mucho en la energía buena y la energía mala, ¿no? Entonces, ellos se protegían con esto. Obviamente, les funcionaba. Es por eso que ellos realizaban esto, ¿no? Pero ahí para que ustedes tengan una idea, la infinidad de plantas, flores y hierbas que utilizaron. ¿Listo? En mi país, por ejemplo, en Perú, en la época incaica, por ejemplo, hay restos, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, es turístico, los baños del inca. Los baños del inca, pues eran los inca, pues que usaban estos baños para hacerse baños de florecimiento, ¿no? Y ahí se colocaban flores, hierbas, ¿no? Y eran especialmente para ellos, ¿no? Eran sus baños especiales. Entonces, practicaban ya desde sí, antiguamente, y no solamente acá en Perú, sino también, por ejemplo, en México también tienen sus rituales desde hace muchos años atrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los temazcales, por ejemplo, eran estos rituales muy interesantes porque eran rituales donde se congregaban personas para poder hacerse una limpieza curativa con hierbas, ¿no? Hacían hierbas, ponían velas y las hierbas que significaban o simbolizaban pureza, ¿no? Todo eso ellos inhalan. Es como una de las saunas, cuando van a una sauna, pues se meten a uno en una habitación y te colocan hierbas, por ejemplo, como el eucalipto, ¿no? Eucalipto. ¿Y qué significa eso, no? Aparte de que eso te va a ayudar a relajar, te va a abrir los poros, también estás inhalando el eucalipto, ¿no? Entonces, ese aroma que emite el eucalipto, por ejemplo, en este caso, se transmite, ¿no? Vía nasal y llega, ¿no? Al vulvo, al cerebro y eso origina, pues, cierto relajamiento, cierto bienestar, ¿no? Algo parecido es, en ese tiempo también hacían eso con hierbas con fines curativos, ¿no? De enfermedades, ¿no? De purificarse, ¿no? Entonces, y tiene un poco que ver porque cuando uno entra a este tipo de rituales, tipo sauna, uno, pues, ¿qué pasa con nuestra piel? Los poros se abren, ¿no? Hay cierta limpieza y esfoliación de nuestro cuerpo, te sientes más relajado, ¿no? Entonces, todo se conecta tanto vía olfato, vía sensación y todo llega al cerebro, ¿no? Pero bueno, aquí unos ejemplos básicamente para que ustedes puedan ver bienes de muchos años y que, en cierta forma, nosotros también vamos aprendiendo de ello, ¿no? Y bueno, lo que yo les mencionaba, lo que les mencionaba en la época de Cristo, cuando nació Jesús, los tres reyes magos llevaban regalos, ¿no es cierto? Llevaban sus regalitos y dentro de esos regalos llevaban la mirra. La mirra es una resina que simbolizaba en ese tiempo la adoración, la purificación, miren, la purificación y la conexión con lo divino. Entonces, ellos hacían sus inciensos, sus ahumerios, en símbolo de, se podría decir, de pureza, ¿no? Como nació Jesús, pues todo era puro, todo era bonito, ¿no? Entonces, ellos de regalo llevaban la mirra, ¿no? Entonces, quizás por acá no conozcan, pero... ¿Cuántas conocen la mirra? A ver, chicas, ¿conocen la mirra o no? A ver, las leo. Sí, aceite de mirra va muy bien para las encías. Ajá, mira, interesante, Pili, mira, ¿eh? Pili utiliza el aceite esencial de mirra para las encías. En realidad, claro, por ejemplo, en este caso, por la mirra, pues usamos, por ejemplo, muchas plantas y hierbas para curaciones, como mencioné, medicinales, pero también, aceite esencial de mirra, ajá, pero también esto representaba, ¿no? Representaba algo específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, la oración y la purificación, ¿no? Entonces, el palo santo también es tiempo antiguo, ¿no? Ahí vemos el uso de algunas resinas y hierbas. Ahora, ¿qué pasa, chicas, en la actualidad, no? Ya remontándonos a lo actual, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad, no? O sea, viene ya arraizado, o sea, esto viene de nuestros ancestros, porque nosotros aprendemos mucho de nuestros ancestros, incluso muchas de ustedes han tenido, de repente, una abuelita, de la abuelita, la bisabuela. Dígame si ustedes no han aprendido algo de sus ancestros, ¿no? O sea, yo creo que sí, ¿no? Porque esto se va de generación en generación, ¿no? Algunos hemos tenido la suerte de conocer a otras abuelitas, otras quizás no. En la actualidad, pues, nosotros tenemos mucha fe. O sea, la gente vive de la fe, ¿no? Nos levantamos siempre con ciertas ganas de hacer algo, tenemos fe en Dios o fe en lo que ustedes puedan creer en la persona que ustedes quieran, de repente no crean en Dios o tengan, pero siempre creemos en alguien superior, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la época antigua ellos creían mucho en el sol, la luna, ¿no? Bueno, en la actualidad, en la actualidad, tenemos nosotros esa gana de poder creer en algo, ¿no? Entonces, hay muchas tiendas, a menos acá en Perú, yo imagino que también en sus países, debe haber tiendas, así como las que les estoy mostrando ahorita, donde venden hierbas, venden rituales, por ahí venden las velas, los cuarzos, tenemos una infinidad de cosas para poder darte ese bienestar espiritual, ¿no? Esa bienestar ya sea quitar la mala racha, traer la suerte, qué sé yo, ¿no? Ya. Entonces, en base a esta información, pues, ya actualmente ya existen marcas que se están especializando justamente con ese propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque en este campo el mercado está en auge. De cada diez personas, ocho más o menos, a fin de año, siempre practicamos un ritual. Entonces, hay marcas que venden sus jabones de ruda, ¿no? Sus aceites esenciales, que es este, ¿no? Como aromaterapia. Todo este factor psicológico, emocional, espiritual, está muy conectado. Y por ende, salen productos como estos tipos, ¿no? O sea, ustedes pueden ver la infinidad de productos que existen para ese tipo, ¿no? Para ese rubro. ¿Listo, chicas? Entonces, yo les pregunto ahorita a ustedes. Para recibir el año, y sean sinceras, chicas, sean sinceras, por favor. ¿Ustedes realizan algún ritual el fin de año? ¿Qué ritual ustedes realizan? O han realizado, no sé. O no realizan, también sean sinceras. Yo, al menos, acá en mi país, a mi alrededor, por no decir diez de diez, realizan. La maleta, dice Evelyn. Sí, ese también es un ritual, la maleta, ¿no? Máquínense, sacar con la maleta y pasearse, ¿no? Y dice, ah, voy a viajar, ¿no? Es un ritual, claro. ¿Quién más, chicas? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dinero en el zapato? Ajá. Esa no me la sabía, Karina. Pero escríbanme qué ritual hacen, a ver, escríbanme específico, a ver. Por ejemplo, las doce uvas, ¿lo han hecho o no lo han hecho, chicas? A ver. Sí, dice Evelyn. ¿Qué más ha hecho? ¿Qué otro ritual han hecho? Mira, vela roja, dorada, plata en la mesa. Las famosas lentejas, ¿no, chicas? Las lentejas. Las truzas o los calzones, como decimos acá, de color amarillo, ¿no? De color verde, de color rojo para el amor. ¿No? O no, chicas, a ver. Incluso, chicas, la meditación también es un ritual. O sea, nosotros nos ponemos a conectarnos, ¿no? Con nuestro ser interior, proponer cosas nuevas. Es como una historia, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Este año hice esto, hice lo otro, me equivoqué en esto, quizás dañé a alguien que no quería, ¿no? Entonces, disculpas, ¿no? Y intentas prometerte cosas para el siguiente año, ¿no? Prometo ser mejor persona, o quizás de repente, no sé, ser más accesible con esa persona. No, o sea, meditar, hacer este tipo de eso también es un ritual, ¿no? O sea, y es un ritual bueno porque la meditación, chicas, es muy, muy, muy buena y muy poderosa. ¿Y por qué lo hacemos? A ver. ¿Por qué creen que lo hacemos? Lo que pasa, chicas, es que nosotros, en realidad las personas, somos muy creyentes. Muy creyentes y tenemos fe. Queremos, yo creo que la fe es una fuerza innata, ya, de cada ser vivo porque es lo que nos hace que nosotros querramos vivir, ¿no? Es algo natural, innato, ¿no? Como decir la sobrevivencia, ¿no? Algo así. Entonces, la fe en creer en algo hace que hagamos estas cosas, ¿no? Sí, creo que lo hacemos por esperanza, Pili, sí, sí, claro. Pero todo esto está relacionado, si se dan cuenta, espiritualmente y psicológicamente. O sea, todo viene de la mente, ¿no? Hacerlo porque queremos, deseamos hacer eso. Entonces, es nuestra fe la que nos llama hacer este tipo de acciones, ¿no? En América Latina, al menos, 8 de cada 10 personas realizan algún ritual para recibir el Año Nuevo, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de personas que este fin de año, ¿ok? Van a optar por hacer este tipo de cábalas, como le decimos acá, cábalas o rituales. Acá le decimos más cábalas que rituales. No sé cómo le llamarán a su país. Pero acá, por ejemplo, le decimos cábalas, ¿no? Y la gente es impresionante, la verdad, es impresionante. Al menos acá en mi país, no sé cómo serán ustedes, la cantidad de personas que realizan este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, el color amarillo, ¿no? ¿Quiénes ha puesto en fin de año? Están con sus gafas amarillas, con sus globos amarillos, ¿no? Todo amarillo, ¿no? O no, acá nada más es esta chica. Cuéntenme a ver. Sí, dice Rosalba, ¿no? Sí. Y ustedes vieran la cantidad de gente que existe en tiendas de cábalas y rituales. O no, no se imaginan. O sea, es un loquerío. Amarillo y dorado, ¿ajá? Es un loquerío. La gente, el mismo 31, y sabes que la gente a la última hora quiere hacer todo. El mismo 31, si es que no es antes, las tiendas, las tiendas que venden estos productos, están llenecitos, ¿no? Comprando sus rosas, flores, sus uvas, lentejas, por ahí los jabones, que muchos suelen hacer sus limpias energéticas, jabones, ¿no? Todo, todo eso se vende bastante para finales de año, ¿no? Bueno, ya casi entrando para 20 y tanto de diciembre, ya algunas marcas están lanzando ya sus packs, sus kits. Arman sus packs, ¿no? De jabones, muy, muy, muy bonitos, que te dan buenas opciones. Y si ya no quieres salir, pues pides por delivery, te llega a tu casa y ahí tienes la opción. O sea, es mucho, mucho lo que se mueve en este sentido la economía, ¿no? O sea, y nosotros somos emprendedores, pues siempre tratamos de dar solución, de alguna manera, a problemas o necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los jabones, yo le llamo jabones mágicos, bueno, algunos le dicen místicos, esotéricos, no lo sé, pero yo le digo mágicos, porque son jabones que vienen con ingredientes ancestrales y que no solamente se basan en la parte espiritual, energética, que te limp, sino también que tienen un propósito extra. Por ejemplo, les comento, el jabón de sal, acá, por ejemplo, el jabón de sal de Maras, del Himalaya, o la sal marina, se utiliza mucho para purificar ambientes, para limpiarse, ¿no? Muchas personas utilizan la sal para limpiar objetos, ¿no? Los cuarzos, por ejemplo, no sé acá, no sé cuántos de repente tengan cuarzos, los cuarzos son muy poderosos, son minerales extraídos de la tierra, entonces tienen una carga energética fuerte. Entonces, tener un cuarzo en nosotros sería excelente, porque es como que te dieran una cosita de energía, ¿no? De energía que está a tu lado, y que obviamente eso se limpia cada cierto tiempo. Es un proceso, ¿no? Entonces, hasta ahí, creo que de manera general, ustedes ya tienen más o menos en claro en qué sentido vamos a hablar, ahora sí vamos a hablar sobre el tema, ¿ya? Y así como las hierbas que existían, que nos daban ciertas propiedades, tanto físicos como espirituales, pues nosotros también en la parte de aromaterapia, también tenemos muchos estudios con frutas, ¿listo? Por ejemplo, en aromaterapia trabajamos mucho con aceites esenciales, ¿no? Yo en aromaterapia sí respeto mucho los aceites esenciales porque son muy beneficiosos para nosotros, porque el olor, ya como les mencioné, ingresa por nuestras neuronas nasales y van a nuestro cerebro y generan cierta reacción y acción, ¿no? Ustedes huelen algo rico, algo que les recuerda algo, al toque de su cerebro, dicen, ah, ¿no? Pero si huelen algo feo, ¿no? Algo de esto, ¿qué va a hacer su cerebro? ¡Oh, no, hoy no! ¿Qué es eso, no? O sea, ¿no? Entonces, siempre el aroma genera una reacción neuronal, ¿ya? O sea, una acción en nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces, en este caso que nosotros vamos a tocar y ustedes, por la encuesta, pues, pidieron un spray energizante o para tener más energía, vitalidad, ¿listo? Vamos a utilizar frutas y hierbas. Yo lo he hecho con frutas nada más, pero ya les voy a indicar qué otras opciones ustedes pueden hacer también, porque podemos hacer varias variaciones, se podría decir así. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Bien, dentro de las frutas que voy a colocar acá, que son algunas y las más principales, ya, son frutas que, por el aroma que emiten o que tienen, nos va a ayudar mucho a generar esa sensación de energía, de elevar el ánimo, ¿no? Incluso hasta de mejorar la concentración, de sentirse más positivas, ¿no? Más refrescantes, por ahí aliviar el estrés. Simplemente con oler algo, ya tu estado anímico cambia, ¿no? Entonces, entre las frutas, por ejemplo, destaca la naranja, la toronja y el limón, hay más, ¿sí? Pero estas son las principales en las cuales nosotros podemos utilizar, ya sea en aceites esenciales, podemos hacer nuestros oleatos también, oleatos, ¿no? Y poder utilizarlo, ¿no? Colocarlo de repente en nuestra frente, en nuestra muñequita, en nuestro cuello, ¿no? Acá, por acá. Entonces, podemos utilizar estos tipos de frutas con ese fin, ¿no? Obviamente que si hablamos de manera general, la naranja, el limón, la toronja, son excelentes antioxidantes, ¿no, chicas? Son excelentes antioxidantes. Y nosotros los usamos también para hacer este, no sé quiénes de acá han hecho champú de naranja, por ejemplo, o de limón. El cabello te deja muy, muy bonito porque tiene vitamina C, tiene antioxidantes, y eso hace que el cabello se vea más brillosito, ¿no? No sé cuántas han hecho este acá, pero sería, este, muy buena propuesta que puedan hacer ustedes, de naranja, de limón. Listo, pues estamos metidos ahorita más en la aromaterapia y en lo que estas frutas generan dentro de nuestro organismo. ¿Listo? Yo hago jabón y cerro de acá. Claro, también jabón es excelente. Eso también es una manera de poder, ¿no? Tú te bañas, estás bañándote y el olor a naranja, ¿no? Es muy agradable, ¿no? Muy agradable. Bien, entonces, acá tenemos las frutas, ¿listo? Pero, pero, también, también, no podemos dejar de lado las hierbas. Y estas son las hierbas, se puede decir, más comunes. Obviamente hay más, chicas, pero no me voy a poner a hacer todas las hierbas, me quedé acá todo el día. Pero estas hierbas, por ejemplo, son las que entran en esta clasificación de hierbas estimulantes, ¿listo? La menta, ¿quién no ha probado la menta? La menta, ¿no? En aceite esencial, guau, es riquísimo, ¿no? El romero, el eucalipto, ¿no? Entonces, estas hierbas, por ejemplo, están relacionadas mucho con la claridad mental. Incluso, mira, el romero ayuda mucho a mejorar la memoria y aumentar la vitalidad, ¿no? Entonces, tomarse, por ejemplo, romerito, ¿no? Una infusión de romero, ¿va a caer bien o no, chicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han tomado ustedes infusión de romero? Digan la verdad. Y rejuvenece, dice Rebeca. Esa es Rebeca. Muy bien. ¿Qué más? Lucía dice, sí, claro. ¿Han tomado aquí más? Solo Lucía nomás ha tomado la infusión de romero. Mira que nosotros trabajamos haciendo champúes de romero. Y no han tomado su infusión, así calientito, de romerito. Solo Ludi. Chicas, por favor, prueben. Si no han probado, hagan su infusión ahora de romerito. Dice, a ver, solo la infusión de menta en verano con limón. ¡Ay, qué rico! Muy bien. Muy bien, Pili. Rebeca dice, té con unas gotas de limón. Muy bueno. Excelente, chicas. Entonces, bueno. Mira que estamos aprendiendo cositas extras que a veces nos encapsulamos a veces en algo solo. Romero, crecimiento capilar, cabello negro, ¿no? Claro, no está mal porque estamos dedicados muchos de acá a hacer productos capilares. Pero siempre es bueno también conocer un poquito más de estas plantitas de lo que nos ofrecen. ¿Listo? Y de esta manera también aumentar más nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, saben que la menta es una excelente opción, en este caso, para hacer nuestro spray revitalizante. ¿Listo? Entonces, podemos, por ejemplo, nosotros podemos, por ejemplo, hacer, combinar menta con naranja, por decir, ¿no? Podría combinar, hacer una combinación mix. O si no quiero, simplemente cojo naranja y limón, ¿no? O de repente, ¿sabes qué? Yo quiero hacer menta y eucalipto, ¿no? También es otra opción. Puedo juntar estas dos hierbas y hacer mi spray. ¿Listo? Ahí les doy ideas. Y bien, vamos a pasar ya a la preparación, chicas. Ok, chicas. Entonces, mira, aquí está. Aquí está. Les comparto los ingredientes. ¿Listo? Miren, yo acá, ¿qué es lo que le he hecho? Les voy a explicar, ¿ya? Yo he cogido de limón. He cortado la parte superficial, o sea, la cáscara. ¿Listo? De limoncito. Trato de cortarlo lo más finito que puedo. Tiene la parte blanquecina que suele tener. ¿Ya? Esto tiene, a ver, dos días será. Está secando. Algunos todavía están un poquito frescos. ¿Ya? Y acá tengo la naranja, la cáscara de la naranja. Igual. Trato de no ponerle mucho el blanquito. ¿Ok? La cáscarita. Y también mandarina. Las mandarinitas. La mandarina está más fresca porque esa recién la hice ayer. Está más fresca. Necesita como secar un poquito más. ¿Ya? Bueno, acá tengo tres tipos de frutas. El limón, la naranja y la mandarina. ¿Listo? Entonces, yo voy a ocupar estas cáscaritas. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer es, esta botellita tiene alcohol. Ustedes pueden usar el alcohol de noventa y seis grados, el que utilizamos, las de farmacia. ¿Listo? Pero también pueden usar un alcohol que no lleve mucho este olor fuerte, el destufado que le dicen, ¿no? Es un alcohol especial que se utiliza en perfumería. No sé si han escuchado, el destufado es un alcohol, pero sin este olor fuerte que lleva, ¿no? Ustedes pueden optar por cualquiera de los dos, hagan sus pruebas. Por ejemplo, si ustedes quieren este spray para energizar los ambientes, por ejemplo, si yo estoy acá en mi oficina y quiero colocar en mis ambientes, quiero colocar en mi cuarto, en mi oficina, ¿no? En las puertas, en las esquinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, te puede ayudar mucho este tipo de alcohol, ¿no? Yo, por ejemplo, esto lo he hecho con el de perfumol, que le llaman acá en Perú, pero es un alcohol que utilizan en perfumería. Y estoy haciendo otro, pero no con estos ingredientes, sino con otros. Estoy utilizando este alcohol, ¿ya? Entonces, ahí yo quiero ver realmente cuál me gusta más. Porque si bien es cierto, estas frutas o hierbas que vayas a poner, va a soltar, se puede decir, su olor y a veces opaca el olor fuerte que tiene el alcohol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este de acá, este de acá, por ejemplo, si yo quiero, lo puedo echar así, ¿no? En mi cuerpo o en el ambiente que yo tenga, ¿ya? Y queda con un agradable, ¿no? O olor, en este caso, acítrico, porque este lo he puesto yo, este, limón. Le puse aceite esencial de limón y lo opacó un poquito, miren. ¿Ya? Entonces, porque estaba más traslúcido. Recomendación. Si ustedes quieren tenerlo más traslúcido, en vez de colocarle aceite esencial, pueden colocarle un aroma de limón, por ejemplo. Yo creo que con usted ya es suficiente, porque ya este, este spray, la coloración que tiene, que ustedes pueden ver, es básicamente a las cáscaras, pues, de naranja y limón que le ha dado. Y esto tiene recién tres días. O sea, en una semana, al mínimo, esto ya debe estar soltando todos los principios activos, ¿no? Los aceites esenciales que contiene en sí las cáscaras de estas frutas. ¿Listo? Entonces, en propiedades y en beneficios, está, este spray lo tiene. Lo único nada más que le faltaría es aumentar un poquito más el olor, la sensación aromática, que como les mencioné, es importante sentirlo, ¿no? Sentirlo. Entonces, yo, por ejemplo, le pondría un aroma y estaría suficiente, porque ya tengo acá los activos que me da la cáscara. O sea, ¿el aceite esencial puedo ponerle? Sí, le puedes poner, pero sí, les digo que le va a opacar un poquito. ¿Listo? Nada más. Ese es el, se puede decir la recomendación que yo les doy. Creo que aquí tengo una pregunta. Alcohol de tomar. También puedes usar el alcohol de tomar, el bota, el pisco, sí lo puedes hacer. Pues, miren. Ves en el trasluz y se ve, ¿no? Recién está agarrando la coloración, porque recién tiene, como les digo, tres días. ¿Ya? Bueno, bien. Entonces, una vez que yo tenga mi frasquito, de preferencia, chicas, siempre usar de vidrio, ¿ya? La idea siempre, en estos casos, es usar de vidrio, pero si no, ya pues de plástico no importa, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar mis cáscaritas, pues, ¿no? Voy a colocar, ¿no? La cantidad está ahí, más o menos entre tres, cuatro, hasta cinco gramos podría ser, para cien mililitros. Ojo, ¿ya? Y una vez que yo coloque ya mis cáscaritas, ponerlo por acá, voy a colocar el alcohol, ¿ya? El alcohol, más o menos un ochenta por ciento. Una vez que haya colocado ya, obviamente, todas mis cáscaritas, voy a colocar el alcohol. Estoy colocando, más o menos, para cien gramos, unos ochenta gramos, más o menos, de el alcohol. ¿Listo? Una vez que coloque el alcohol, yo no lo voy a colocar, porque ya tengo ahí una. Una vez que coloque el alcohol, voy a colocar el agua destilada. ¿Listo? Es sencillo y fácil. Ahorita lo voy a dar en tres procesos, nada más antes para que vean ustedes acá. Y luego le coloco, sí, le coloco glicerina, ¿ya? Glicerina le coloco siempre porque la glicerina es humectante y también me va a ayudar mucho a que el olor mantenga un poco más tiempo en mi prenda o en el ambiente, ¿no? Es como un... Fijador, excelente, ahí está. Fijador. Gracias, Isaura, fijador. Ya, entonces, yo le coloco eso. Y, bueno, el color, si ustedes quieren, le pueden poner, por ejemplo, ¿no? Si mis pescaditas es naranja, limón, le puedo poner quizás un poquito de color amarillo o naranja, pero la verdad es que esperen, esperen a la semana porque el color va, se va ya, este... Va tomando poco a poco, ¿no? Mira, este, por ejemplo, tiene tres días y tiene una coloración media, así, media amarillita. Ahí se ve un poquito más oscuro en la pantalla, pero en vivo se ve el amarillo un poco más fuertecito, ¿ya? Entonces, el color es opcional. Entonces, y le agregan el aroma o el aceite esencial y lo dejan en un lugar oscuro. Yo creo que con una semana estaría ya perfecto porque este alcohol es fuerte, es de 96. Entonces, una semana, 15 días, ya lo pueden estar ya usando, ¿no? Y no necesita ese conservante, ¿no? Con la cantidad que les estoy mencionando, ojo, ¿ya? Si cambian las cantidades, ya es otra cosa, ya. Tendrían que ir, ya. Entonces, miren, yo les voy a... Bueno, ahí quedó, chicas, claro. Les voy a mostrar ahorita la pantalla para pulir un poco más. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces, colocamos acá. ¿Qué contiene? A ver, un resumen, ¿qué contiene? Las cascaritas, ¿qué más, chicas? El alcohol, ya mencionamos sobre el alcohol, que ustedes pueden usar el alcohol de 96 o el alcohol de estufado, ¿listo? La glicerina, ¿qué más, qué más? El aroma, ¿no? El aroma, pueden usar el aceite esencial o un aroma de limón o de cítrico, ¿no? El agua destilada, o... Ajá, muy bien. Y el color opcional. Muy bien, chicas. A ver, ¿quién respondió? Isaura, Lucía. Ya, ni más. Ya, chicas. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ahí está, chicas, los ingredientes. Y paso a la siguiente parte, que es importante. ¿Cómo lo vamos a usar? Porque nada, quiero tener ya listo mi spray o mi perfume de arrebentizador, y no sé cómo usarlo. Mañana vamos a hacer un tónico, uf. O sea, es un tónico de protección total. Y ese está bravazo, está ese tónico. Ustedes tienen ya una formulación básica, muy estructurada, por cierto, para hacer su spray revitalizante de cítricos, en este caso. Dice, cuando ya está listo, se retiran las cáscaras. Sí. Algo que también me estaba olvidando. Ustedes pueden usar cáscaras secas como frescas. Yo, por ejemplo, acá he alternado. Secas, porque, bueno, se secaron, ¿no? Pero algunas no secaron por completo, pero las ha agregado, ¿no? Les he puesto, porque las frescas me dan un poquito más de aroma que las secas. Pero las secas me dan mucho más activos una fresca. Entonces, ambos tienen sus cositas, ¿ya? Y si le ponen muy frescas también, te va a durar menos también tu spray. En cambio, con unas secas, no, te dura más tiempo. Pero yo le he puesto acá un poquito de, no tan fresco, porque en realidad no me alcanzaba el tiempo. Pero ahí está, o sea, es para usarlo esto ya, ¿no? O sea, que pues me durará una semana usándolo. ¿No todos, no, chicas? Dicen, sí, sí, si paso a la siguiente o no. Entonces, estos, chicas, ustedes, de repente van a tener una visita, no sé, pues, de alguien, de un cliente, qué sé yo. Entonces, comienzan a... Ustedes pueden hacer la prueba con la menta, ¿no? Pueden usar el eucalipto. Ahí sí les recomiendo que usen aromas, aroma para potencializar más este spray. Ya, chicas, entonces, bien, vamos entonces. Esta parte es muy, muy importante. Al igual que preparar su spray, que ya está listo. Esta parte yo lo considero importantísimo para poder sacarle el máximo provecho a nuestro producto, ¿ya? Incluso si ustedes, por ejemplo, esto lo pueden también hacer, le hacen su bonita etiqueta, no sé, revitalización total, vital energy. Ya el nombre ustedes de marketing le pueden poner, ¿no? Y le pueden poner ahí, de repente, la imagen de un limón, una naranja, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Ahora, esto también lo pueden hacer, chicas, con hidrolatos, ¿ya? Pero es un poquito más costoso, ¿ya? Entonces, pero, así como está, incluso si desean, le pueden dejar unas cascaritas, quizás, de naranja, de limón. Solamente unas dos, así, o tres, así como para que pueda verse y se pueda ver que realmente, pues, es un spray natural, ¿no? O sea, es artesanal, natural. Acá no es, este, no entra, no son como otros que le ponen agua destilada o alcohol y su aroma y alguna esencia, quizás, de, no sé, de menta y ya está, ¿no? O sea, acá nosotros estamos trabajando, estamos extrayendo, mira, todas las propiedades que tienen nuestras cascaritas, ¿no? De la vitamina C, el olor, todos sus activos están acá potencializados. Vamos primero a empezar con la preparación personal, ¿no? Todo esto es un proceso que uno realiza para tener mayor efecto, ¿no? Porque no solamente es echarse y ya, ¿no? O sea, lo ideal es darnos, de repente, un tiempo para poder hacer esto. Entonces, antes de empezar, primero tenemos que concentrarnos, ¿listo? Concentrarnos y tener una intención clara, ¿no? En este caso podemos, por ejemplo, como dice acá, cerrar los ojos y visualizar la energía positiva que deseas infundir en el espacio. Acuérdense que les mencioné hace un momento cómo es que nuestro cerebro es muy poderoso. Entonces, siempre tratar de visualizar lo positivo, ¿no? Este es un poco ya de meditación, visualización. No sé, acá de repente muchas de ustedes practican o han hecho esto. Sería genial. Visualizar primero la parte positiva, lo que queremos nosotros enfocar, a lo que queremos hacer, ¿no? Siempre tener la mente positiva, ¿no? Y, bueno, nuestro espacio es importante también, ¿no? Es importante. No tiene coherencia, pues, que yo quiera tener, estar muy activa, revitalizante, con energía. Cuando voy a mi centro de trabajo o a mi cuarto donde elaboro mis productos y encuentro todo, pues, patas para arriba, ¿no? Me encuentro ahí con la, no sé, esto por acá, todo un desorden. Entonces, no hay coherencia. Siempre el orden va de la mano con la parte, se podría decir, revitalizante, energética, ¿no? Con esas ganas, ¿no? De querer, de poder trabajar, hacer. Entonces, estos puntos son muy, muy importantes, ¿no? Un cuarto bien ordenado, ¿no? Un spray ahí de cítricos en el cuarto y todo queda muy, muy lindo. Créanme que las visitas que tengan van a querer quedarse ahí en su casa. No van a querer salir. Le van a tener que botar para que se vayan. La ventilación. Eso también es otro aspecto muy importante. De tratar de que nuestros ambientes sean ventilados, ¿no? A veces recibimos visitas también, ¿no? Y dejan ahí su energía, dejan ciertas cargas. Entonces, ventilar, abrir un rato, ¿no? Para que también nuestro spray que vamos a colocar puedan enclarse, ¿no? Y circule muy bien dentro del espacio. ¿Listo? Ok. Entonces, y bueno, una vez que tengamos ya nuestro cuarto ordenado, tenemos una visualización clara de las cosas buenas que queremos hacer, positivas, ¿listo? Y vamos a utilizar nuestro spray. Y siempre, pues, cuando usamos un producto, siempre es bueno agitar, ¿no? Compras una medicina, compras en farmacia, cualquier remedio, siempre dice agítese antes de usar, ¿no? Todo remedio, cualquier producto que ustedes vayan a utilizar, siempre agitar. Entonces, eso ustedes también pueden ponerlo dentro de un manual pequeño que vaya a sus clientes, ¿ok? Ponerle esa característica, ¿no? O esa indicación, mejor dicho, ¿no? De agitar antes de usar una agitadita, ¿no? Y luego se empiezan a colocar, ¿no? Perfecto. Entonces, acá dice, ¿no? Agitar bien, ¿para qué? Para activar la energía de los aceites esenciales. Claro, acá tenemos aceites esenciales que emanan nuestras cascaritas. Y es bueno que el agitar se mezcle completamente todo. ¿Listo? Entonces, hayamos nosotros esparcido nuestro spray o nuestro perfume revitalizante. Y ya sea, repito, ya sea en las puertas, en tu centro, en tu espacio, o en tu misma prenda, en la parte externa. Ojo, tengan cuidado con los ojos, ¿no? Entonces, tratemos siempre de conectarnos con el olor, ¿no? Con esa sensación, ¿no? La respiración profunda. ¿Cuántas de acá, chicas, practicamos respiración profunda? ¿Cuántas? A ver. Creo que muy pocas somos las que practicamos la respiración profunda. Y es bueno, yo les recomiendo que practiquen, no sé, si fuese diario, sería genial. Tres respiraciones profundas, listo, para que les ayude mucho a llevar oxígeno a nuestras células, a nuestros tejidos. A veces estamos, respiramos porque, bueno, pues tenemos que respirar, ¿no? Pero no le estamos dando ese extra de oxígeno a nuestras células, ¿no? La respiración profunda es muy, muy, muy beneficiosa. Y, bueno, respirar, poder inhalar, ¿no? Y que nuestro cerebro pueda captar el rico aroma, la sensación, y eso nos brinda bienestar. Creo que esta parte ya lo mencioné, no recuerdo, pero la intención y las afirmaciones, ¿no? Mientras uno aplica el spray, siempre las palabras positivas, ¿no? Si ustedes tienen por ahí algunos mantras que reforcen su intención, pues sería genial, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que dice, infundo este espacio con energía positiva y vitalidad. Ustedes mismos también pueden crearse, ¿no? No sé, ¿no? Quiero que este espacio sea energético, ¿no? Ya ustedes pueden ver una frase que ustedes puedan darle, ¿no? Pero siempre con intención, ¿no? Una buena intención a este espacio, ¿no? Entonces, todo eso, créanme, chicas, que les vas a sentir muy, muy bien. Acá, por ejemplo, creo que aquí tengo otra, otra mantrita. Acá bien, pero tengo una mantra de cierre ya, del cierre ya, o sea, de tu ritual, y ya puedes empezar a trabajar, es este ritual que me ha gustado mucho, que dice, hoy decido liberarme de cargas, conectarme con el disfrute y sacar toda mi fuerza interior para lograr todo lo que me proponga, ¿no? Entonces, de esta manera estamos nosotros confiando en nuestro poder interior, en nuestra fuerza y poder sacarlo, ¿no? Externamente, ¿no? Si nosotros hiciéramos esto diario, créanme que muchas cosas se cambiarían, ¿no? Desgraciadamente a veces nosotros vivimos en una vida muy agitada, ¿no? Muy agitada, muy monótona, ¿no? Nos levantamos y va acá la hora que nos gana el trabajo, que llegamos, que esto, uy, que la cena, que la comida, que ya, y llegó la noche y ya a dormir. Y después es, no nos conectamos con nosotros mismos, o sea, siempre es bueno conectarnos, irnos a un lugar, por ahí un parque, no sé, algún lugar donde tengas vínculo con la naturaleza, con las plantas, con el oxígeno, disfrutar de esa naturaleza tan hermosa que Dios nos ha dado, ¿no? Y poder darnos un espacio también nosotras mismas de poderes conectarnos, conectarnos con nosotros mismos. Ritual yo, les digo, es como un proceso de acciones que uno realiza para obtener un beneficio, este, obviamente saludable. Abrazar un árbol, mira Isaura, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Claro, las plantas chicas tienen una energía increíble. Eso de abrazar un árbol es bueno, o sea, te transmiten esa energía, te sumerges en ese mundo y es muy gratificante, ¿no? Y eso de ahí no está mal, no está mal, ¿no? O sea, creer en lo que nos rodea, nuestras plantas, todo lo que Dios nos ha dado, pues, este, aprovecharlo, ¿no? Y como repito, pues, basarnos en productos, ya sea, por ejemplo, como sprays, aromaterapias, ¿no? Elementos que nos ayuden a conectarnos. Por ejemplo, la idea acá es poder nosotros unificar la parte emocional, espiritual y también psíquica, o sea, juntar. Si yo cojo mi jabón de sal, que ya está intencionado, obviamente, ¿no? Y le digo, pues, ¿no? Doy mi mantra, ¿no? Por ejemplo, me entro a la ducha, entro ya preparada para conectarme conmigo misma, quizás prendo mi velita por ahí, por ahí algún difusor, ¿no? De algún olorcito que me agrade, ¿no? Entro y me conecto conmigo misma, ¿no? Y digo, ¿no? Mira, este año yo he cometido errores, ¿no? Y me voy usando el jabón, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? He cometido errores, ¿no? Ustedes mencionarán qué errores, ¿no? Cosas que hayan hecho que de repente en este año no les ha salido bien o creen que se han equivocado porque todos nos equivocamos, ¿no? No somos perfectos. Cometemos errores, de repente fuimos muy duros con cierta persona, quizás sin querer con nuestras palabras hemos dañado a una persona que queremos o qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos cierta culpa, ¿no? Y esa culpa está dentro de nosotros que a veces se acumula y eso no es bueno para nosotros. Entonces, estos tipos de baños con jabones específicos, con propiedades, con hierbas que nos ayudan mucho, hacen, pues, que sea complemento. Así, cosas negativas, eliminarlas y atraer cosas positivas, ¿no? Entonces, eso es un ritual, ¿no? Entonces, tu mente ya está ya psíquicamente grabada, ¿no? Entonces, tú sales, sales con otra actitud. O sea, tú entras a la ducha con ciertos pensamientos y sales de la ducha ya un poco más descargada, sales un poco más liberada, ¿listo? ¿Por qué? Porque has seguido un proceso y un paso, ¿no? Entonces, básicamente, yo relaciono esto de los jabones mágicos o estas terapias mucho con la parte interior, ¿no? Y con la fe, ¿no? O sea, con la intención. Por eso le decimos jabones intencionales. Básicamente, ese es todo el proceso y ojalá que me haya dejado entender. Quiero comentarles o invitarles, creo que ya, vamos a hacer nuestro taller de jabones mágicos donde vamos a hablar este tema muchísimo más profundo. Vamos a aprender a hacer jabón de limpieza energética, un jabón abre caminos, una de vibra positiva, la llama del amor, todo esto obviamente intencionado. Ya les mencioné que todo va relacionado con la psicología. Y el jabón de abundancia del dólar, que es un jabón que a mí el año pasado me trajo muchísimas ventas. Lo voy a compartir con las alumnas. Es un jabón que yo lo creé y me gustó mucho. Así es que yo creo que este también le va a servir mucho y va a ser una muy buena ganancia si es que ya van a emprender para este fin de año. Y bueno, el regalo que le puse es el spray protección total, que aquí este sí, este es un spray poderosísimo. O sea, tiene ya una combinación ya de, ya repito, todo va intencionado, ¿no? Todo se va con la intención y el resultado al final pues es tener un mejor bienestar saludable, tanto física, espiritualmente, como psicológicamente. Entonces, el día de mañana estamos teniendo este taller, las que desean todavía formar parte, me pueden escribir. Los alumnos están con un descuento. El taller, las clases van a quedar grabadas. Estos jabones se venden muy, muy bien y obviamente ustedes tienen que saber explicarles y cómo usarlos y todo, ¿no? Perfecto, chicas. Muchas gracias por estar acá y un día más. Y ya nos estamos comunicando entonces por el WhatsApp y estamos en contacto. Un beso a todas. Las quiero mucho. Pórtense bien. Gracias, Marisa. Las que desean por mañana en el tallercito. Y si no, ya en otro programa. Muchas gracias. Chao, Rebequita. Chao, Lovita, Juanita. Todas, todas, todas. Chao, chao. La Vida. La Vida.